Ahora sí, en esta rueda de prensa, escucharemos vuestras preguntas. Pero no vamos a responder ninguna. Bueno, es un texto de la obra. Esa es la respuesta. Es un texto de la obra, del comienzo de la obra. Bueno, somos el Grupo La Pipetua, por cuarta vez ya aquí en Sunchales. Estamos juntos desde el año 2001. En esta oportunidad vinimos con Lunática, nuestro quinto espectáculo. Primera vez que este espectáculo sale de gira. Primera vez que hacemos funciones solamente para escuelas, como hemos hecho hace un rato. Solamente niños, sin los adultos. Era todo un desafío captar la atención de ellos. Disculpa que te interrumpí. Y fue muy hermoso lo que acabo de decir. Y bueno, queda ahora la función para escuelas en un ratito acá en el set. Queda la función ahora para escuelas acá en un ratito. Y el sábado a las 15 horas. Y el domingo a las 15 horas, de forma totalmente gratuita para toda la comunidad de aquí de Sunchales y alrededores que se puedan acercar. Y pueden retirar esas entradas en la sede sindical de la DINRA. Si quieren pueden venir a las 3 de la tarde también, que es válido. O a las 15 horas, eso es lo que no se ven. Disculpa que decían. No, que estoy en la luna, perdón. ¡Ay, qué tonto! Le pregunto sobre el público en el interior. ¿Cómo lo trata con respecto a lo que usáis? ¿El interior muestra? ¿El interior muestra? El interior muestra. No, el público del interior la verdad que es... Yo no sé si diría que es mejor, porque no, que el público de Capital, pero la verdad que es un público muy amable. Por las dudas que no te escuche el público de Capital. Por eso le digo, no sé si decirlo. Es muy amable, muy respetuoso. Y la verdad que hemos, con la Pivotobada, hemos recorrido casi todas las provincias. Creo que nos queda una y nada, siempre recibiendo el cariño de la gente. Hoy era todo un desafío, porque es la primera vez que el espectáculo salía de Capital y de su sala, de donde se había estrenado. Y al mismo tiempo también, el desafío de hacerlo para colegios. Entonces, todo, ¿no? Seguramente que cuando uno trabaja con humor y sin cuarta pared, en que está directamente vinculado con el espectador, cada ciudad tiene una idiosincrasia, ¿no? Y todo modifica. Horario, valor de entrada, día de función. Para colegio 10 de la mañana no era lo mismo que para colegio 2 de la tarde. Entonces, uno tiene que estar siempre re atento y ver qué pasa. Pero la verdad que hoy los chicos escuchaban todo como si estuvieran leyendo un cuento. Fue re tierno el público. Estaban re atentos y se portaron re bien. Y bueno, me parece que también el espectáculo, más allá que tiene como destrezas de circo, destrezas tecnológicas de música, está contando un cuentito y los chicos iban siguiendo el cuento. ¡Gracias!